¿Qué es la Secretaría de Obras Públicas? Sí, desde la Secretaría de Obras Públicas seguimos trabajando con la erradicación de microbasurales. En esta oportunidad seguimos con las acciones. Nos toca el microbasural de calle Europeo-Montiagudo, la cual se está interviniendo justamente para erradicar este microbasural, parquizando un poco, poniéndole el cartel que está prohibido el arrojo de residuos en la vía pública y que tienen una multa el que aquel que lo hiciera, seguir tirando residuos y es pescado infragante, seguramente se le infracciona. Se está trabajando, seguimos, por supuesto, a pasos más lentos. Nos gustaría erradicar todo junto, pero no se puede. Entonces le decimos a los vecinos que tengan paciencia, que vamos a ir erradicando todos los microbasurales. Pero bueno, vamos lento, pero sí lo estamos haciendo, así que solicitamos por favor a los vecinos que no arrojen residuos. Otra de las acciones que hemos hecho es colocar, hicimos un concurso, colocamos una campana en el barrio Paso de Jama, en Belgrano, en 2 de abril y también en Virgen del Valle. Desgraciadamente en la campana esta que está frente a la casa de la presidenta del centro vecinal Paso de Jama, porque ella lo puso ahí para cuidarla, esta mañana a las 6, alguien fue, arrojó residuos fuera de la cama, residuos domiciliarios que no corresponden. Sí dejó unas botellas, pero lo que dejó afuera son residuos domiciliarios. Así que le pedimos por favor que lo saquen en el horario que el recolector sale y esas campanas son únicamente para recolectar residuos reciclables.